Así es, muy buenas tardes y todo lo que Washington Heights, específicamente el área de la 181 y Audubon, están de júbilos porque se ha dado apertura de manera oficial a este centro de envejecientes que lleva por nombre RC, 10, Fort Wayne y Fort Washington y aquí anualmente ya se van a concentrar más de 3.000 envejecientes que reciben todas las asistencias, todo el cuidado que merecen los envejecientes y también comida, juego y ustedes pueden ver en este corte de cinta oficial el ambiente, el regocijo que se ha estado viviendo. Hablamos con la directora, con todo el equipo que tiene que ver y donde el congresista de origen dominicano Adriano Espeyat ha aportado más de 400 millones de dólares para que esto se convierta en una realidad en beneficio de los envejecientes de este vecindario. Centros como estos, es el poco agradecimiento que la ciudad y los electos le pueden dar a las personas mayores. Estos centros, tenemos 300 de ellos alrededor de la ciudad. Ellos no pueden sobrevivir solamente con los fondos nuestros. Siempre tienen que necesitar el apoyo de como el congresista Adriano Espeyat. Para mí, durar los últimos siete años trabajando para un sueño como este es un aporte muy grande y para nosotros dar el cariño y el amor que sentimos a nuestro envejeciente es el trabajo que siempre hemos querido hacer. Muy bien, yo adoro este centro. Tengo casi 15 años viniendo aquí y me gusta todo lo que hace, tiene muchos programas. Este nuevo centro de envejeciente ARC, 1051 en Fort Washington, va a operar 24-7 para que los envejecientes vengan aquí y tengan atenciones e incluso lo que es la salud mental que está afectando considerablemente a envejecientes y todas las personas en Nueva York. Estoy transmitiendo directamente desde el vecindario de Audubon y 181 en el Alto Manhattan, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.